Bienvenidos de vuelta al canal chicos, seguimos aquí en 100 días sobreviviendo en Ark Survival Evolve en Extinction, pero hoy va a ser un día diferente, hoy lo que vamos a hacer es día de bromas, hoy vamos a ver que podemos hacerle a los chicos, si le volvemos a pintar las casas y echamos la culpa a Opa, yo creo que si no, la lleva bastante bien, tenemos que pintar hasta nuestra casa y dejarla de Opa sin pinta, esa es la táctica que vamos a seguir, con la si se pensarán que se ha vengado por lo que pasó antes de ir a poder quitando el hielo, así que vamos a ver, ah mira ves aquí hay una, y de color las podemos pintar esta vez, vamos a pintar de morado, llevamos este morado, este de aquí, este de aquí, y le dejamos el amarillo ahí, pero con esta pintura sirve, vale vamos a empezar por nuestra casa, de ahí vamos a la de Jason, y de la de Jason pasamos a la de Opa, así todas, vale, a la de Opa no, perdón, a la de Thomas, vale, 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 se tiene que dar, oh, como han salido gemelos y suicida, esperanos, 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 y si me intentan suicidar los bebés, mirad que guapos han salido, pero con alguna mutación, ha sido una mutación, ha salido con mutación, vale, este si que ha salido con mutación, pero creo que es mutación de color, en serio, creo que los dos han salido con mutación de color, 300, 750, 1508 de velocidad, en serio los dos con mutación, que guapos, estos si que están tremendos, guapos, y que son, macho, los dos son macho, no pasa nada, vale, vamos al Oligons, a ver, empezamos, por mi parte ya estaría, qué bonito mis besitos, vale, vamos a la siguiente, a ver, con Jumper, con Storm, mismo, vamos, nos teletransportamos aquí, que mucho más, hay, yo creo que así ya está bien, a ver, 10, a por la de Rafita, Rafita creo que incluso no la quita el rosa, Rafita no la quita el color rosa, vale, ahora las paredes de ahí, va, ahora apronto más, Encima Tomás es la casa nueva Es su casa nueva, está recién hecha Bonito, el color es Vamos, vamos Aquí está Casi me paso Bueno, bajamos aquí Ya Tomás tiene aquí de todo hecho nuevo Pues le toca Aquí También todo nuevo Pintura mate Mirad que bonita Ah, pues está quedando sin pintura Un momentito que le pongo más Vamos de travesura Hoy es noche de travesura Pintadico 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 No sé lo que es Pero bueno No se lo pintamos Se ha echado aquí este hombre Como una cárcel, ¿no? Por lo que veo Se ha echado como una cárcel Y por dónde mete la gente Si crees que es sheriff ¿Por qué? Vale Ahora viene la casica Te ha echado como una cárcel Gracias por ver el video. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Como a él le encantan sus dodos, él le tiene devoción a sus dodos, vamos a hacer una cosa. Parece, yo por lo que más o menos deduzco, esto es una cárcel, ¿no? Así que a ver. ¿O es un altar para sus dodos? Pues ya que es un altar para sus dodos, vamos a coger sus dodos y los vamos a meter ahí. Lo cogemos. Donde lo llevamos. Y le vamos a meter dos dodos con el altar ese de dodos. Y lo ponemos ahí, para adentro. Siguiente. ¿Se lo tiene los dodos? Vaya, pues vaya, pensé que tenía más. Pues nada, da igual. Se quedaran ahí encerrados. Para que no los enculen. Ahí se queda. Y lo volvemos a pintar. Y ahora a ver. Aquí tenemos que dejarle la pistola y el color. ¡Ay, no, no, no me quería montar! ¡No me quería montar! ¡Mierda! Ah, bueno, puedo salir por aquí. ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! Y dejamos los colores y la pistola. Y nos vamos. Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. ¡Ay, nos ha faltado Jason! ¡Es verdad! ¡Me olvidé de Jason! Bueno, pues... ¡Guau, tenemos que ha sido Jason! Ya está, ya está, ha sido Jason. He sido Jason. Que la casa de Opa es más fácil de pintar. ¿Veis? Es que es todo más fácil de pintar, así. Vas andando y ya está. Y ya tienes media casa pintada. vale a ver, vamos a entrar a otro armario las cosas están aquí vale, he echado un poco a ver, que me he quedado aquí sin pintura un momentito disparo por aquí, disparo por allá pintura por aquí, pintura por allá llama también lo pinto a opa eh, la puerta eh, tú eh, tú no me teméis, eh vale, ahora sí ahora tenemos que ir donde Jason y ponerle el color ahora sí que se lo tenemos que poner a Jason por matar a igual opa aquí aquí, aquí, aquí aquí, aquí y pues nada chicos después de esta bueno, toma os acabo de plantar una caca en toda la cara bueno, después de este pequeño bromita a mis compis de tribu espero que no se den cuenta que he sido yo con esta carita de mono tan mono que soy y que le hemos hecho la culpa a Jason por Iván venganza por matar a Iván vamos a despedirnos aquí nos vemos en el próximo episodio darle like, suscribiros no olvidéis darle a la campanita porque os avise de todos mis vídeos y hasta pronto vamos a despedirnos aquí vamos a despedirnos aquí